Les Boy Les Blanches está en Tamarindo, a 11 kilómetros de la playa Conchal, y ofrece piscina al aire libre abierta todo el año y vistas a la piscina. Además, hay aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones de este Bed & Breakfast tienen aire acondicionado, televisión de pantalla, plana y baño privado con bañera y diagonal o ducha y artículos de aseo gratuitos. Les Boy Les Blanches consta de conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Les Boy Les Blanches se sitúa a 33 kilómetros de la playa hermosa y a 5 kilómetros de la playa grande. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com